Durante los 11 años que he desempeñado el cargo de elección popular, los temas relativos a la transparencia gubernamental, al combate a la promoción y la reducción de cuentas han formado parte de mi agenda legislativa. He dado prioridad a estos temas porque la realidad de nuestro Estado y del país muestra que gran parte de los problemas que enfrentamos derivan de la existencia de gobiernos desodestos, ineficientes y opacos. Por eso he promovido reformas a la Constitución Federal y a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a fin de notar de autonomía constitucional a los órganos garantes del derecho de acceso a la información, como es el caso del IPAR, así como a las comisiones, consejos e instituciones que en esa materia existen en los estados del país. Adicionalmente, propuse establecer en la Ley un mecanismo para garantizar la información que proporciona a las entidades de la Administración Pública a los ciudadanos y a verazas, completa y oportuna.